Hola, mi nombre es Juliana Jaramillo, fundadora de Feels Very Nice. Queremos agradecer a Colombia Productiva y al Sena por el proyecto de cofinanciación de Sena Innova, el cual nos permitió ampliar nuestro portafolio de productos Calzado Infantil Fisiológico, que son productos que están desarrollados para la correcta formación de los pies de los niños y nos permitió ampliar nuestro portafolio y llegar hacia nuevos mercados nacionales e internacionales. Gracias a la participación en este tipo de convocatorias, podemos volvernos más productivos, ampliar los portafolios de productos y de servicios que Colombia presenta no solo para el mercado nacional, sino también para los mercados internacionales y nos permite ser más competitivos.